Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Aunque hoy será bastante cortito, ¿por qué? Porque en este caso va a ser la fecha y hora de la nueva temporada A menos de 24 horas de la nueva temporada lo publican, ¿vale? Publican la fecha y hora oficial que será mañana día 16 de junio a las 2 de la tarde hora En este caso para Xbox, a las 3 de la tarde para PS4 y a las 4 de la tarde para PC Así que mañana tendréis bastantes vídeos con todo lo nuevo Y nada más, mi gente, lo he dicho, va a ser un vídeo bastante cortito Porque tampoco hay mucho más que decir, sinceramente Podrían ponernos un gameplay de fondo, pero no sé, es que no vamos a llegar ni al minuto yo creo Pero bueno, lo he dicho, mañana por fin ya será nueva temporada Así que por fin sí que tendrán esos pesados de turno que vienen todos los días al directo diciendo Caramelo, ¿cuándo es la nueva temporada? Y en plan, tío, hay un maldito cartel en la pantalla diciendo que no se sabe Pues nada, el tío sigue diciendo que ¿cuándo es? Mañana, compañero, mañana, pero hoy va a ser de verdad Mañana nueva temporada y viene Operación Steel Wave Un poco, uff, un poco inoportuno también te digo que lo hayan publicado tan tan tarde Esto lo han hecho a las 7, 8 de la tarde ¿Vale? Y es mañana O sea, podría haberlo hecho hace un par de días Para así estar preparados, al menos creados de contenido ¿Vale? Porque ahora mismo yo tengo un montón de vídeos grabados De la antigua temporada ¿Qué hago? ¿Los borro? Porque a mí ya sabéis que a mí no me gusta publicar Vídeos de antigua temporada en nueva temporada Pero bueno, no sé qué haré, mi gente Un placer, un boleto de serie Y nada, a todo el mundo que no sepa la nueva temporada Pues le paséis el vídeo, lo decís, ¿vale? Día 16, a las 2 para Xbox 3 en PS4 y a las 4 en PC No se sabe el tema del tamaño de la descarga ¿Vale? De hecho, suelen ponerlo tiempo más tarde Pero hoy no lo han puesto Estoy esperando un pelincito A ver si decían cuánto costaba Cuánto, bueno, cuánto, pues eso Cuánto iba a pesar la actualización para cada plataforma Pero no lo sé De hecho, mira, aquí lo saben O sea, aquí lo han puesto ¿Vale? En plan, si se sabe algo del peso aproximado Nada, aquí le responden, pero nada ¿Vale? Luego quejas de mucho meter temporada Pero no arregláis los servidores de mierda De hecho, en el vídeo que habéis tenido hoy Justo me pasa eso, ¿vale? Un servidor basura Errores de debug constantes Hace un par de días más de lo mismo 1400 de pi, 1500 de pi en partida Una basura Pero bueno, ¿se sustentarán a control de esto? Pues no lo creo Un placer, vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!